¡Sí, Arequipo! La fiebre del carnaval arequipeño invadió la plaza de armas de la ciudad con motivo de la celebración por los 481 años de fundación. Así, al ritmo de la música y con pañuelos blancos en la mano, los arequipeños conmemoraron un aniversario más de la tierra que los vio nacer. Y es que en la Ciudad Blanca hay muchos motivos para celebrar, empezando por su historia, su cultura, su música y, por supuesto, su gastronomía. Imposible no hablar del rocoto relleno, que destaca por su intenso sabor y su gran popularidad. También está el chupe, el solterito y el riquísimo adobo. Pero hablar de Arequipa también es hablar de historia y cultura. Por ello, el monasterio de Santa Catalina es una parada obligatoria para todos los turistas de la Ciudad Blanca. También el convento y el museo de la Recoleta, que están ubicados a cinco minutos del centro de la ciudad. Y, por supuesto, no podía faltar el mirador de Yanaguara, desde donde se puede observar la majestuosidad del misti. Sin embargo, Arequipa no es solo una rica ciudad de historia y gastronomía, también lo es en tradición y música. Y prueba de ello son sus coloridas danzas, siendo el más popular el carnaval arequipeño. También está el huititi y los negritos de Chivay, que en los últimos años han ganado gran relevancia. Pero no solo Arequipa está de fiesta, Juanuco también conmemora su aniversario. La ciudad de los Caballeros de León cumple 482 años de fundación. Y la celebración es doble porque hace algunos días la danza de los negritos, típica de esta región, fue declarada Patrimonio de la Nación. Sin duda, dos ciudades con gran riqueza cultural, que se han convertido en importantes destinos turísticos de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!